Autoridades de Altamira continúan con la propuesta de facilitar un predio en la ciudad y establecer el destacamento para fuerzas del orden público, sin embargo será decisión de las corporaciones encargadas de aceptar o no la viabilidad del proyecto, indicó el secretario de la comuna Cuauhtémoc Saleta Alonso. El destacamento que se busca hacer aquí en Altamira, pues por ahí ya se ofreció un inmueble que lleva su proceso de análisis en el sentido de si es viable o no es viable, los presupuestos de los involucrados y ya en su momento se decidirá. El funcionario dijo que la administración municipal se encuentra en total disposición para asignar inmuebles adecuados previo a análisis y estudio de factibilidad aprobados por dependencias encargadas. En las imágenes, Nicolás Montes, Noticieros Canal 26, Claudia Araiza.